Bueno, estamos con Juan Larrea para FerroWeb. ¿Cómo sentiste el partido? ¿Jugaste desde el arranque? ¿En la posición te sentiste cómodo? ¿Qué análisis haces en general de todo lo que se ha hecho hoy? Sí, cómodo me sentí. La verdad que capaz que mucha la pelota no pude tener. Porque jugaba muy de espalda, pero nada, cómodo y con más confianza. Lo que pasa es que no pudimos tener tanto la pelota en el medio y eso dio como resultado que no pudimos generar muchas situaciones de gol. ¿Es la posición que más te gusta? ¿Te gusta jugar más de central? ¿Dónde crees que puedes dar tu máximo? Sí, ahí de volante, teniendo la pelota y generando juego. Lamentablemente no se puede agarrar ahora, pero vamos a seguir trabajando la semana para poder mejorar esto. ¿Qué crees que se tiene que dar para vos rendir como te gustaría rendir? Técnicamente, tácticamente, ¿qué se tiene que dar? No, no seguir como estamos ahora, nada más que manejar más la pelota. Nos falta eso, más compañerismo así para tenerlo y no tan acelerado para ir para adelante y tratar de manejar los tiempos. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.